Queridos hermanos y hermanas, voy a leer primeramente toda la porción que es en el capítulo cuarto de esta epístola a los Efesios, de los versículos 1 al 16 inclusive. Tengo en mi Biblia hechas muchas anotaciones del original para que den un poco mejor todavía el sentido y no es una traducción al pie al pie de la letra porque hay algunos versículos en esta porción muy enrevesados en el griego. Los estudiaremos después, pero primero quiero dar la lectura corrida a la porción. Os exhorto pues yo, el preso en el Señor, a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo. En el griego no pone hay porque no hace falta, pero para que se entienda mejor ponemos hay y está en nuestras Biblias. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu como también fuisteis llamados en una sola o misma esperanza de vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que si no, que también había descendido, que también descendió, dice el original, primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo dio, unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros. A fin de equipar completamente a los santos, es decir, a todos los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños pequeños, sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, aferrándonos a la verdad, en amor, crezcamos en todo, hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien ajustado y trabado entre sí, por todas las junturas que se ayudan mutuamente, literalmente por todas las junturas del suministro, según la actividad adecuada de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una porción preciosa y de una densidad tremenda. Yo le he puesto a este estudio, y tengan en cuenta que son dos estudios en uno, porque yo llevaba preparados once estudios, y después de tener ya hechos cinco, me dicen, no, es que no hay, no quedan seis, quedan solo cuatro días. Bueno, pues no hay más remedio que resumirlo, seis en cuatro, por donde el Señor me dé a entender. Y para aquí tenía dos estudios, pero vamos a tener uno solo, tendrá un poquito más de paciencia porque habrá que alargarse un poco, aunque yo comprimiré también algo. Bueno, le pongo por título, exhortación a guardar la unidad, y tiene nada menos que once puntos, cinco del uno y seis del otro. Primero, versículo primero, viene el llamamiento, la exhortación. En los versículos dos y tres vienen los presupuestos que se requieren para preservar la unidad dentro de la comunidad eclesial. Tercer punto, los siete vínculos de la unidad de la iglesia, que están en los versículos cuatro, cinco y seis. Cuarto, la variedad dentro de la unidad, versículo siete. Quinto, el precio de la unidad de la iglesia, versículos ocho al diez. Sexto, el ministerio específico donado por Cristo a su iglesia, versículo once. Séptimo, el objetivo de ese ministerio específico, versículo dos. Octavo, el destino final de toda esa carrera y de esa obra del ministerio específico y del ministerio común, versículo trece. Después, que será ya el nueve, los obstáculos que se oponen a la edificación de la unidad de la iglesia, versículo catorce. Diez, versículo quince, conectando con la cabeza. Y once, versículo dieciséis, la circulación de la energía vivificadora que viene de la cabeza hacia los miembros. Tenemos, pues, primero el llamamiento. Llamamiento, que es exhortación que hace el apóstol y vuelve a decir, preso en el Señor. Ya no preso del Señor, que no era preso de Nerón, sino que estaba, en cierto modo, aprisionado en el Señor. No solamente a causa del Señor y por haber predicado el Evangelio a los gentiles, que era lo que más había incomodado a los judíos y dado causa de su arresto, sino que estaba prisionero y en unidad con el Señor, en Kirio. Era, pues, el prisionero de Cristo y el prisionero que estaba en Cristo. Y les exhorta a andar de una manera que sea digna del llamamiento que se ha recibido. Andar tiene que ver con la conducta. En lo espiritual, siempre que lean andar o oigan andar, es la conducta cristiana, el proceso de la santificación. Como es digno, esta palabra, siempre que sale en el Nuevo Testamento, no quiere decir que sea un mérito o una dignidad que se adquiere. La palabra griega axios, de donde viene eje, significa el eje de la balanza y que los dos platillos estén al mismo nivel. Esto es muy de notar cuando, por ejemplo, Juan el Bautista dice que no es digno ni siquiera de desatar la correa de Jesucristo. No quiere decir que sea indigno, sino que no tiene la competencia necesaria para llegar al nivel que se requiere para lo que un esclavo hacía desatando o atando la correa de las sandalias del amor. Esto es lo que quiere decir. De modo que no es un esfuerzo o un mérito moral, sino un nivel de competencia. De una manera que corresponde, podría decir, que andéis de una manera que corresponde al llamamiento que recibisteis. ¿Qué llamamiento fue? Lo hemos visto al principio de la epístola. El Padre, Dios el Padre, nos llamó. Habiéndonos predestinado y elegido en la eternidad, llegó una hora en el tiempo en que cada uno de los que estamos aquí, si estamos nacidos de nuevo, sentimos el llamamiento de Dios que nos decía, te quiero para mí, ven acá. Le respondimos, si estamos convertidos, le respondimos y tenemos el gozo de hallarnos con él, de ser sus hijos y de tenerle al por padre. Para este llamamiento, para que andemos de una manera competente en este llamamiento y podamos preservar la unidad de la Iglesia, tenemos los presupuestos aquí, los requisitos espirituales. Son cuatro virtudes que además están unidas con una que es el vínculo de la unidad. El amor. Es como un lazo, esto es lo que quiere decir, tiene por ejemplo un ramillete de flores, hermosísima, pero están sueltas. El lazo que ata esas flores es el amor. El lazo que ata estas cuatro flores que hay aquí, la humildad, la mansedumbre, el aguante y la longanimidad es el amor. Esto es lo que los ata y por decirlo así, no los deja soltar. Las virtudes cristianas no se sueltan cuando las liga el amor. De modo que, y ahora vienen las cuatro, con toda humildad, en todo tiempo, y que sea de veras, una humildad. La palabra que hay para humildad no es la misma que algunas Biblias, creo que la nuestra lo traduce bien, pero he leído algunas Biblias, sobre todo católicas, que en el Magnificat dice porque el Señor se fijó en la humildad de su sierva. Muy mal dicho. El griego no dice allí en la humildad, dice en la bajeza o en la bajura de su sierva. No es lo mismo la bajura que la bajeza. Y ninguna de las dos es lo mismo que la humildad. La humildad, según el original, es la conciencia de la propia insuficiencia, de la propia pequeñez. La conciencia de la propia pequeñez. De modo que cuando uno es plenamente consciente de lo pequeño que es a los ojos de Dios, y debería serlo incluso a los ojos de los demás, en su opinión, no tenerse por superior a los demás, tenerse por inferior, por inferior en lo que hace, no en lo que puede, porque las posibilidades las da Dios, y una persona puede tener mayores dones, posibilidades, capacidades, pero en lo que hacemos y representamos, que no nos tengamos yo soy más que fulano, o he hecho más, soy más santo, no, no. Eso es humildad. Conciencia de la propia pequeñez. Y una persona que tiene esta clase de humildad, necesariamente tiene que tener mansedumbre. porque la mansedumbre es el fruto directo del reconocimiento que delante de un creyente, de otro creyente, yo soy muy pequeño, y si soy muy pequeño, no me voy a subir a mayores, no me voy a impacientar, no me voy a irar, porque eso demostraría que mi interlocutor tiene menos razón que yo, o está equivocado en una opinión, y, si lo está equivocado, que puede estar, hay que ir a él con toda mansedumbre. Hay que ir bien a él, de modo que la mansedumbre es el fruto directo de la humildad. De ahora viene el aguante. Este soportándoos es un aguante. Pero el aguante puede ser ante las circunstancias o ante las personas. Y por eso lo cualifica bien este aguante diciendo que sea soportarse con longanimidad. En las conferencias o en los estudios de estos días ya expliqué que había dos clases de paciencia. Paciencia con las personas y paciencia con las circunstancias. La paciencia con las personas se llama, es un vocablo que se traduce por longanimidad. Longanimidad. Largo ánimo. Ancho corazón. para sufrir a las personas. Que a veces hace falta, ¿verdad? Un corazón muy ancho. Como el que tenía el Señor y como el que se nos pide. Cuando es paciencia para las circunstancias para los que no hayan estado en los otros estudios la palabra griega viene a significar el seguir un camino bajo un peso. Ir por un camino bajo un peso que a veces abruma. Pero el Señor que da el peso da también la fuerza. Si hay amor ese peso se llevará. Y todo esto en amor. Como digo el lazo que liga estas cuatro virtudes. Lo ata, lo perfecciona, es el vínculo perfecto. Lo tenemos en Colosenses que es una carta paralela y allí lo dice de otra manera pero muy parecida. Y ahora solicitud solicitud que traduce puede traducirse por diligencia siendo diligentes dice propiamente el griego siendo diligentes poniendo todo el esfuerzo que podamos con la ayuda de Dios ¿para qué? Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz viene aquí a ser el sustituto del amor del versículo anterior y por eso en Colosenses los dos se vinculan la paz y el amor. Pero hemos de tener en cuenta lo siguiente el apóstol dice solicitos en guardar la unidad no dice solicitos en hacer la unidad ustedes ya saben todo este movimiento ecuménico y cuánto suena y cuántas campanillas y tal tenemos que unirnos tenemos que unirnos porque somos cristianos todos somos creyentes y estamos apareciendo ante el mundo como divididos estamos dando un mal testimonio esto hay que entenderlo bien ¿qué es lo que esos señores desean? esos señores desean hacer de todas las religiones de la tierra no solamente ya de las denominaciones cristianas sino de todas las religiones de la tierra una amalgama tan tremenda que allí se eche todo en una olla y a ver qué sale y quién se lo come eso no puede ser la unidad de la iglesia solo la puede hacer el espíritu que es el alma de la iglesia por eso dice solicitos en guardar la unidad del espíritu no la unidad que tiene el espíritu porque eso no podemos hacer nada de ella el espíritu santo es uno y eso no se puede ni siquiera dudar y como veremos después dice un solo espíritu un solo cuerpo un solo espíritu la unidad del espíritu quiere decir la unidad que el espíritu santo efectúa el espíritu santo efectúa la unidad de la iglesia según primera corintios 12 13 donde dice que con un mismo espíritu hemos sido incorporados al cuerpo de la iglesia que es jesucristo sea griego sea judío sea varón o mujer y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu ese espíritu es el que hace la unión de los miembros del cuerpo de la iglesia con su cabeza que es cristo y eso solo puede hacerlo el espíritu y una vez que lo ha hecho nadie lo puede romper pero si lo puede estropear y por lo tanto el apóstol lo que pide a todos los creyentes es que hagan todo lo posible para preservar en la congregación y entre todos los creyentes esa unidad que el espíritu santo ya llevó a cabo no la romperemos porque si la rompiéramos los que quedaran rotos no llegarían al reino de Dios no llegarían al cielo tampoco pero la podemos estropear podemos mancharla podemos impedir que progrese y esto es una cosa malísima para el individuo creyente y para el resto de la congregación preservar esa unidad del espíritu los que están hablando del ecumenismo no pueden hacer esa unidad porque esa unidad es unir el barro y el hierro como los pies de la estatua de Nabucodonosor eso no se puede unir y dice que eso se hace como es unidad también con otro lazo y ese lazo que es el lazo del amor pero aquí dice de la paz porque la paz que es aquí no precisamente aunque también lo es el conjunto de bendiciones de todas las bendiciones que Dios nos da sino sino todas las disposiciones internas que procuran la unidad entre todos nosotros en paz con Dios y en paz con nuestros hermanos paz como nosotros mismos si procuramos esa paz dentro de la congregación tenemos el vínculo que va a preservar la unidad de la iglesia de todo lo que pueda atacarla y ahora después de estos prerequisitos que están en el versículo 2 y en el versículo 3 el apóstol en los versículos 4 5 y 6 nos va a dar los 7 vínculos de esa paz del espíritu los 3 primeros son constituyentes los 3 segundos son fundantes y el tercero es trascendente explicaré para si les suenan un poco técnicas estas palabras constituyentes quiere decir que son partes integrantes del organismo lo van a ver claramente cuando digo yo como hombre consto de espíritu alma y cuerpo estoy diciendo los elementos constituyentes de mi personalidad pues bien los elementos constituyentes de la unidad de la iglesia son estos tres que la iglesia como una persona tiene un solo cuerpo una sola alma y una sola meta es decir una andadura que tiene por delante para llegar a un final a una meta pues bien un solo cuerpo que es todo el cuerpo de la iglesia toda la congregación de los creyentes un solo espíritu que es el alma que da vida espiritual a ese cuerpo y luego una sola y misma esperanza de vuestro llamamiento fuimos llamados por dios pero no a quedarnos estáticos no a quedarnos parados sino a movernos hacia una meta en el proceso de la santificación pues esa esperanza de nuestro llamamiento es esa meta recuerden como la pone el apóstol pablo en filipenses 3 de los versículos 10 en adelante cuando él dice que todavía no es perfecto es decir aunque es maduro porque después va a decir en el versículo 15 y los que somos perfectos pensemos aquí luego hay dos clases de perfección ahí en esta porción perfección de madurez y perfección absoluta final dice no es que yo ya sea perfecto con perfección final pero una cosa hago dejando atrás lo pasado me extiendo hacia lo que viene delante igual que un atleta que está corriendo corriendo hacia la meta a esa meta que es el supremo llamamiento dice a ver si el poder de la resurrección de Cristo produce en él esa energía que le lleve hasta el final sin pararse a mirar al que sigue sino él hacia la meta pues bien nosotros con ese cuerpo que formamos todos y el alma de ese cuerpo que es el Espíritu Santo vamos hacia una meta vamos hacia la meta a la cual fuimos llamados y ahora los fundantes es decir cuáles son los vínculos en que se funda esa estructura que tiene un cuerpo un espíritu y un movimiento hacia una meta pues son tres tenemos un solo Señor una sola fe y un solo bautismo un solo Señor porque todos somos de Jesucristo Jesucristo es nuestro Señor como es nuestro Salvador pues tenemos un fundamento el apóstol Pablo en primera de Corintios 3 después de decir yo como perito arquitecto he puesto el fundamento ahora que cada uno sobre edifique versículo 11 porque no hay más que un fundamento que es el Señor Jesucristo la piedra angular de la iglesia es el Señor Jesucristo y en ninguna otra cosa ni persona se puede fundar ni en jerarcas ni en líderes ni papas ni obispos ni nada que valga no hay más que un fundamento que es Cristo no hay otro Señor de la iglesia que es Jesucristo y solamente nos podemos fundar en él fundándonos en él tenemos una fe ¿qué quiere decir esto? la fe con que creemos no porque eso sería una pergrullada una base fundamental común de creencias hay una base de creencias que todos creemos lo mismo por lo menos en lo fundamental esa es la fe y luego un bautismo discuten mucho los autores saber qué clase de bautismo es este si es bautismo interno o es bautismo externo tal o cual yo daré mi opinión y creo que que después de haberlo pensado mucho 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 porque bueno creo que puedo hablar un poquito de esta porción porque de ella nada más hice una tesis doctoral tengo más de 250 pliegos de esta porción y estoy seguro de que el apóstol Pablo como quiera que está nombrando solo 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 cosas espirituales primordialmente aquí no quiere decir el bautismo de agua además el bautismo de agua había que tratarlo así porque unos bautizan a los niños dentro del evangelio estoy diciendo presbiteranos otros creemos que debe bautizarse a los adultos porque son los únicos que pueden poner lato de fe un bebé no puede decir yo creo y lo tiene que decir la madrina o el padrino se come por otro verdad que si uno tiene hambre no le dice otra mira come tú y yo me quedo satisfecho si tienes hambre tienes que comer tú no comer a nadie por ti pues bien si tienes que creer y salvarte tienes que hacerlo tú no lo puede hacer nadie por ti no hay padrino ni madrina que pueda decir yo creo y por esa fe del padrino de la madrina estarío salvo puede imaginarse uno esta cosa pues bien no son solamente los católicos romanos los que lo admiten sino que hay denominaciones dentro del evangelio que lo piensan así trastornando varios versículos de la escritura que no me voy a poner ahora aquí porque no voy a tratar de eso pero están completamente equivocados pues bien para mí este bautismo es el interior de la fe esta sí que es la fe subjetiva por medio de la fe nosotros nos sepultamos en cristo nos encerramos dentro de él nuestra mente y nuestra corazón y nuestro corazón van dentro del señor ese es nuestro verdadero bautismo espiritual pero voy a decirles una cosa no perdamos nunca de vista como por ejemplo en romanos 6 tres y siguientes no perdamos de vista que cuando el apóstol como en cualquier otra parte del nuevo testamento se habla de bautismo el que escribe tenía también en la mente el símbolo del bautismo interior y el símbolo del bautismo interior es el bautismo de agua de ahí que en la primitiva iglesia sobre todo cuando había por lo menos más que en el resto de la historia de la iglesia discernimiento de espíritus entre los apóstoles los profetas y los evangelistas casi enseguida que una persona creía se le bautizaba voy a poner dos casos bien claros en el capítulo 8 de Hechos el eunuco de Etiopía van pasando por allí y dice mira aquí hay agua hay algo que impida el que yo sea bautizado y Felipe le contesta si crees de todo corazón nada y continúa la porción y bajaron al agua los dos Felipe y el eunuco subieron de allí el eunuco tan contento se marchó para su tierra y al otro parece que se lo llevó el Espíritu Santo invisiblemente y apareció en otro lugar cuando en el capítulo 16 viene la conversión del carcelero de Filipos tenemos igual brevemente le exponen lo fundamental de la doctrina para la salvación y después se bautizó el conto de su casa con toda su casa porque toda su casa había creído no quiere decir a los niñitos la familia cuando se habla de familia o de casa sobre todo en el Nuevo Testamento pero también en el Antiguo hay que tener en cuenta que lo que significa no es solamente el padre la madre los hermanos y las hermanas sino también todos los criados y las criadas que conviven bajo el mismo techo todos ellos formaban parte de la familia y de la casa pues bien esto para que sepan que aunque primordialmente aquí el bautismo va al bautismo interior porque está tratando de siete vínculos espirituales no dice bueno yo con el bautismo Diego no tengo nada que ver estará implícito pero como símbolo porque verán una cosa la Santa Cena no está aquí lo explican de muchas maneras diciendo que eso que aquí todo es iniciación y la Santa Cena ya es después pero es curioso porque la Santa Cena es lo más característico para demostrar la unidad de la Iglesia cuando se toman los elementos y de esta manera se recuerda la muerte de la señora Tacaminga así se une la Iglesia en la comunión del cuerpo de Cristo y en la comunión de la sangre de Cristo mediante el tomar del mismo pan pero es que es un rito exterior esa es una primera parte segundo no podemos descartar que tampoco es un rito de iniciación es verdad como lo he oído de varios hermanos y tienen su parte de razón que se añade la parte de razón mía y todos contentos porque ellos aprenden y yo también después ahora viene el trascendente quiere decir este elemento que supera muy por encima de todo eso que supera por encima de todo es un solo Dios de suyo el Padre pero es curioso que ha puesto una estructura trinitaria y vuelve a ponerla en este en este versículo fíjense la estructura trinitaria está del revés igual que en primera Corintios 12 4, 5 y 6 están del revés primero el Espíritu después Jesucristo y después el Padre ¿por qué? porque allí están empalmando con los dones y como los dones los da el Espíritu para que no se le vaya de la memoria el Espíritu pues sí hay muchos dones repartimientos de dones pero uno solo el Espíritu repartimientos de ministerio pero uno solo el Señor Jesucristo repartimiento de actividades o operaciones pero uno solo un solo Dios el Padre que lo hace todo en todos pues aquí como ha estado hablando de ser de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz sale el Espíritu en el versículo 4 sale Jesucristo en el versículo 5 y sale Dios el Padre en el versículo 6 una estructura trinitaria pero como digo vuelve a ser doblemente trinitaria porque ahora de ese Dios que no dice el Padre pero se supone que el Padre mientras no se diga otra cosa se dice que está sobre todos a través de todos y en todos si recordamos y si recordáis hermanos lo que dije quizá en la primera conferencia sobre Cristología sobre las personas de la Trinidad y como cada una nos es presentada en la palabra de Dios el Padre Dios por nosotros el Hijo Dios con nosotros el Espíritu Santo Dios en nosotros y aquí dice el cual está sobre todos especialmente el Padre a través de todos el que sirve de mediador que es el Hijo y en todos el Espíritu que es el que está dentro de cada creyente o sea para mí es una estructura doblemente trinitaria después en este versículo 7 viene la variedad en la unidad porque uno puede decir bien somos uno tenemos esta unidad esta unidad es uniforme o con variedad y como todo lo que Dios hace lo hace en unidad diversa ahí está la maravilla de todo lo que Dios hace asciende allí y se coloca a la derecha de Dios Padre como si Dios Padre le dijera lo has hecho perfectamente estoy satisfecho con tu obra como decía Kevan que fue el el rector del London Bible College Dios está satisfecho con la obra de Cristo y ahora te pide a ti que estés satisfecho con lo que satisfizo a Dios tan sencillo sube arriba llevándose esta cautividad a los cielos la cautividad que antes era del diablo van a ser cautivos suyos para gloria y dio dones don mata cosas de dar a los hombres el Salmo dice y recibió dones de los hombres pero la explicación es la siguiente el verbo hebreo es un verbo muy peculiar es el verbo la caj tres letras la L la Q y la J y luego los masoretas ya pusieron las dos A es la caj la caj significa recibir para dar y les voy a explicar lo que significa la imagen del Salmo y la que aquí Pablo tiene presente era la de un general que volvía victorioso de la batalla y se traía el botín tomado al enemigo ese botín que él mismo tomaba al enemigo lo iba a distribuir entre los soldados reservándose para sí como en natural la mejor parte pero iba a distribuir luego tomaba dones de los hombres para darlos para repartirlos no hay mejor verbo que pueda expresar lo que es para el Señor Jesucristo recibir dones de los hombres para dar de modo que él recibe en el sentido de que al tener esos prisioneros recibe como dones aquellos que son rescatados del diablo pero es para volver a dar dones y que dones va a dar bueno él sigue siguiendo al claro el apóstol al citar de aquí de subiendo a lo alto cree necesario hacer una explicación porque dice pero que es eso de que subió porque si no se va a dejar el sacrificio de la cruz sin mencionar y lo va a mencionar porque ese es el precio de la unidad de la iglesia es la cruz eso de que subió que es sino que antes había bajado a lo más bajo había bajado a lo más bajo y esto no lo digo yo es ya una opinión común entre los comentaristas que no significa bajar al infierno no aunque la la palabra de la vulgata es adínferos verdad pero significa las partes inferiores de la tierra las partes inferiores de la tierra ni más ni menos significa que se abajó todo cuanto podía haberse abajado ni más ni menos igual que dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses 2 del 5 al siguiente dejando la gloria majestuosa del amo tomó la librea del esclavo tomó la forma de siervo y en esa forma de siervo se humilló hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz esto fue el bajar Cristo no pudo ya bajar más que subiendo la cruz y siendo crucificado allí como un malhechor como un criminal como un blasfemo como un sedicioso político revoltoso de todo fue acusado de mentiroso también de farruco de fanfarrón de decir fíjate lo que hacía este que quería levantar el templo en tres días después de de echarlo abajo no entendían que quería decir el templo de su perro de todo le acusaron así murió en la cruz y con esa muerte él ganó la unidad por eso sigue diciendo ese que descendió no se olviden ustedes aunque bajó tan bajo subió tan alto es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo recordarán que uno de estos días le decía que los judíos veían los cielos distribuidos unas veces en siete otras veces en tres pero la mayoría en tres porque esto es lo que dice el apóstol Pablo en Corintios en segunda Corintios cuando él dice que él sabe que un hombre no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue levantado fue llevado hasta el tercer cielo y allí oyó cosas que no es lícito decir que no está permitido decir naturalmente que él fue levantado en éxtasis hasta la misma presencia de Dios es decir hasta el tercer cielo que también se llama el cielo empíreo empíreo es decir rodeado de fuego o serafines serafín significa abrazado que se está abrazando pues bien los serafines que se están abrazando del amor a Dios son como el fuego que le rodea la gloria de Dios toda la honra de la santidad inmensa del Dios trascendente allí rodeada de fuego fuego consumido pues bien subió por encima de todo eso es que queda algo por encima del tercer cielo no queda más que el trono de Dios en el tercer cielo que esté más elevado que el nivel general y en ese trono de Dios Padre sentado el hijo a la diestra de Dios Padre no puede estar más alto no hay altura mayor en el universo allí sentado Dios el Padre lo subió tanto como él se había bajado bajó a las partes más bajas de la tierra subió a las partes más altas del cielo esta es la correspondencia paralelismo completo y ahora viene este señor una vez exaltado de la misma manera que sólo cuando fue exaltado envió al Espíritu como dijo Pedro el día de Pentecostés y lo leemos en el capítulo segundo cuando él mismo dijo esto que veis ahora lo ha enviado él fue resucitó y fue exaltado para enviar esto que habéis visto ahora el Espíritu Santo con todas aquellas manifestaciones extraordinarias pues bien voy a repetir creo que lo dije en alguno de estos días una frase muy expresiva de Watchman Nee este famoso coreano creo que era si no coreano pero tiene como saben libros fantásticos y me gustó mucho una frase no sé si lo dice en la iglesia normal probablemente el Espíritu Santo da dones a los hombres dota de dones carismas a los hombres y Jesucristo regala hombres dotados a su iglesia esto es lo que va a venir ahora este punto del ministerio específico yo no miro aquí los puntos pero voy siguiéndolo ¿verdad? y ya estamos en lo que correspondería al estudio de mañana si hubiéramos tenido otro aquí entra el estudio de mañana el ministerio específico de la iglesia va a entrar en este único versículo 11 esto es lo que Jesucristo dio a su iglesia recuerdo que quien me abrió los ojos respecto de este versículo mal traducido en la mayoría de las versiones fue el señor Trenchar el señor Trenchar se enfadaba cuando veía un versículo mal traducido se enfadaba santamente porque es para enfadarse cuando un versículo de la Biblia que en el original está tan claro los traductores no lo ven de ninguna manera y lo traducen como les parece creo que la la del 60 decía a unos constituyó apóstoles nada menos que constituyó el verbo constituir en el griego significa poner a uno de pie sobre un pedestal así y el que ve así a los pastores y maestros los ve sobre un pedestal y no hay tal cosa el texto bíblico no quiere decir eso donde sale el verbo constituir es en romanos 5 cuando dice que por la justicia de cristo fuimos constituidos justos eso sí porque por la justicia de cristo nosotros nos presentamos como sobre un pedestal delante de dios con toda la cara alta de justificados por la justicia de cristo como estamos completamente justificados por la justicia de cristo podemos presentarnos allí delante de él y él nos ve justos y blancos con la misma blancura que tiene el señor jesucristo de la misma manera que el pecado de adán nos había plantado allí constituidos pecadores aquí no puede ser constituidos el griego dice sencillamente como he traducido y él mismo cae autos edo que en dio tus men los unos porque este es el tus men tus de en griego los unos los otros no hay más tus men los unos apóstoles y es tan acusativo no les dio a unos ser apóstoles estarían dativo porque entonces los apóstoles serían el término de donación no el término acusativo el objeto que se da la persona que se da los unos que dio apóstoles los otros tus de profetas los otros tus de evangelistas los otros tus de poimenas caídidas calus pastores y maestros los dos van enlazados con un solo artículo de modo que los ministerios en realidad no son cinco son cuatro dos fundantes tres fundantes y uno que dos fundantes y dos que continúan los dos fundantes son los apóstoles y los profetas Jesucristo dio ministros a su iglesia con el apostolado específico que solo tuvieron los doce y a los que se agregaron pero no con la misma cualificación Pablo en primer lugar y si la siderna ve aparecen como apóstoles en el nuevo testamento porque ayudaban muy de cerca en la constitución de iglesias y en ponerles por ejemplo ancianos ayudaban al apóstol de modo que se les llama apóstoles pero no ya con el título de Pablo y Pablo no con el título de los doce porque Pablo no había visto al señor desde el bautismo de Juan hasta después de la resolución como era necesario para ser apóstol de una manera completamente estricta pues bien los profetas que hay aquí son los profetas de la iglesia primitiva que tenían como don constante el poder ser inspirados por el Espíritu Santo y recibir algunas revelaciones con las cuales ayudaban a los apóstoles que quizá no tenían este don de modo que tanto apóstoles como profetas se constituían así en fundamentos de la iglesia el mismo apóstol y lo hemos dado ya en el capítulo segundo versículos 20 y 21 dice que estamos ya no somos extranjeros ni advenedictos sino con ciudadanos etcétera sobre edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Jesucristo mismo es la piedra angular sobre la piedra angular se levantan ciertas columnas así aparecen en Apocalipsis 21-14 como 12 columnas que son los 12 apóstoles del Cordero allí estaban sus nombres según las 12 tribus y cada puerta después era una perla todo aquello ¿verdad? toda esa decoración magnífica de Apocalipsis pues allí estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero columnas de la Nueva Jerusalén columnas también del templo de la iglesia porque en su fundación directamente sobre el fundamento que es Jesucristo la piedra angular ellos pusieron los fundamentos que se llama fundamento apostólico porque una vez que ellos predicaron y aquello se puso por escrito se acabó no hay más revelación pública obligante canónica y a cualquiera que nos diga pues yo creo esto o el Señor me reveló esto tal en tanto en cuanto se acuerde con lo que está aquí escrito será creíble y en lo que no no por mucho que diga este es el ministerio específico pues fundante apóstoles y profetas ahora vienen como pioneros que extienden la iglesia por medio de la predicación del evangelio los evangelistas los que predican el evangelio este ya es un ministerio constante ya no es fundante es constante continúa hasta el final de los siglos mientras haya un alma que salvar y a quien predicarle el evangelio evangelistas y luego ya para la edificación principalmente porque si el pastor predica el evangelio no lo predica como pastor lo predica como evangelista de modo que los pastores también pueden y deben ser evangelistas salir a predicar el evangelio pero no lo hacen como pastores sino como evangelistas evangelista es el pionero que va abriendo el surco y después de abierto el surco a crecer la edificación de la iglesia la hacen pastores y maestros como he dicho están unidos por un solo artículo lo cual quiere decir que son una sola persona que es pastor que es pastor y maestro pero por qué no ha dicho pastor de una vez o maestro de una vez y que haya el otro yo creo por una sencilla razón creo que fue Calvino el que creyó que eran dos personas distintas ya siempre lo más probable es que estando unidos por un solo artículo de suyo sean una persona pero dentro de los pastores digamos los ancianos de iglesia todo el mundo sabe que hay líderes en la iglesia en los que el pastorado con dotes de gobierno bascula mucho más pesado que el don de maestro y quizá hay personas que pueden ser líderes con dotes de gobierno sin ser unos maestros consumados en la palabra y no se les puede negar que puedan ser líderes de iglesia los que son maestros en el sentido de que bascula mucho más hacia lo de maestro que hacia lo de pastor en el sentido de dotes de gobierno pues si entran dentro de esto con un poquito de pastores y mucho de maestros de la misma manera que los otros han entrado con mucho de pastores y poquito de maestros pero se equilibra lo digo por mi propia experiencia y por la experiencia de otros a mi que no me pongan a gobernar que me digan que comunique la palabra del señor y digo estupendísimamente pero que no me digan póngase al frente de tal porque una calamidad ¿verdad? y no me quejo de eso porque cada uno tiene que tener su don y el que no esté contento con su don se está quejando al señor el señor hace muy bien en lo que hace y cuando a una persona le da un don tiene que estar muy contento y ejercitarlo sin tener envidia al don del vecino ni al don de otro líder no, no, no estamos para complementarnos si una sola persona lo hiciera todo sobraba la iglesia hombre toda la iglesia tiene que participar porque no hay miembro de iglesia que no tenga un don y si el líder se cree mucho se estará ensovereciendo y pensando que no necesita ningún don de un miembro de la iglesia que se coloca en el último banco porque no puede llegar a tiempo o porque no o porque tiene un poco de vergüenza pero tiene su don y hay que escucharlo y promoverlo y ejercitarlo porque Dios no hace cosas inútiles cada uno tiene por lo menos un don y hay que descubrirlos animarlos ejercitarlos y llevarlos adelante en comunión todos unos con otros pues bien de este versículo bastante ¿cuál es la finalidad de este ministerio específico? la finalidad de este ministerio específico es equipar a todo el resto de la iglesia que también son ministros aunque como se llama con el ministerio común ministerio común suele decirse ya secularmente del que no sube al pulpito del que no pastorea del que no es anciano del que no es diácono tal pero tiene su ministerio de modo que estos están puestos a fin de equipar completamente el verbo que hay aquí sale en segunda de timoteo 3 17 igualmente para decir que el hombre de dios esté equipado para toda obra buena pero el verbo griego significa amueblar una casa o una habitación de tal forma que esté tan hermosa con el mueblaje más bonito y más adecuado para aquella casa o para aquella habitación está completamente amueblado los griegos decían está equipado ¿eh? está equipado el verbo lo van a ver porque es un poco largo pero es bastante bonito está en forma sustantiva proston catartismon catartizo significa equipar o decorar o amueblar catartismon es el equipamiento pero para traducirlo mejor lo han puesto aquí para equipar completamente esté completamente no hace falta en el texto porque el verbo ya significa equipar completamente porque significa amueblar completamente amueblar de una manera que no quede nada en ningún rincón en la habitación o en la casa que no tenga allí su cosita ¿eh? para que todo esté con la hermosura y el decoro de vidos equipar completamente a los santos es decir a todos los creyentes que son santos porque han sido separados por Dios del mundo para ser consagradores al mismo dentro de la congregación que es la iglesia y estos santos son equipados para la obra del ministerio porque la tienen ¿cuál es la obra del ministerio dentro de la iglesia? sencillamente edificar el cuerpo de Cristo de modo que para la edificación del cuerpo de Cristo es una explicación como suele decirse para práctica de lo que ya es equipar para la obra del ministerio en otras palabras podría decirse para la obra del ministerio es decir para la edificación del cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo aquí se pone como un edificio pero un edificio que crece por lo tanto es vivo o como un cuerpo que se edifica como lo dirá después en el versículo 16 se va edificando va creciendo y en eso todos ponemos la mano del albañil todos entramos en edificar y todos entramos en que ese edificio en que ese cuerpo crezca y ahora este versículo que ya tiene que ver con el destino final no quiero decir que es el punto final sino el destino final del crecimiento del cuerpo de Cristo ¿cuál es el destino final? esto es muy importante lo anote el verbo llegar sale muchas veces en el Nuevo Testamento como sale en todas partes pero voy al al verbo griego el que hay aquí es muy diferente del que suele salir cuando se dice simplemente llegar catantesomen que es el verbo aquí significa llegar a una estación de término de modo que si uno supongo que Sevilla será término de muchas líneas férreas o de tal o viniendo de Madrid o viniendo de Córdoba o viniendo de lo que sea y llega uno a Sevilla y no va más pues Sevilla es estación de término es la final pues bien aquí el apóstol está poniendo nuestro viaje de la iglesia con un peregrinaje con distintas estaciones distintas etapas pero hay un punto final hay un terminal y este esta estación de término no es la que va a decir ahora esto hay que tenerlo muy en cuenta porque va a hablar de llegar a la unidad de la fe como si no la tuviera no, no llegar a la unidad de la fe aquí significa cuando todos lleguemos a la estación de término y por lo tanto la unidad de nuestra fe común no solamente ya es madura en sí sino perfecta y uniforme de tal forma que no se puede aumentar y esto que también tiene su importancia al llegar a la estación de término se acabaron las denominaciones hay denominaciones porque todavía estamos pasando por etapas distintas y unos han llegado a Córdoba y otros han quedado en Almería ¿verdad? pero todos vamos hacia la estación de término en el momento en que llegamos a la estación de término lo que ha sido una unidad en lo esencial con diferencias periféricas viene a ser una unidad total y es una unidad total en la fe porque hemos llegado dice él al pleno conocimiento del Hijo de Dios ¿eh? a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios no dice ni de Jesucristo del Hijo de Dios porque en ello da a lo más supremo que tiene la persona de Jesucristo que es su divinidad el ser la persona la segunda persona de la Santísima Trinidad a lo más que se puede llegar es al pleno conocimiento del Hijo de Dios y ahora para que se entienda bien lo que va a venir en el resto del versículo cuando todos llegamos a la estación de término y ya hay uniformidad no solamente unidad entonces hemos llegado a un hombre tan adulto tan maduro tan perfecto que ya está conforme a la medida de la estatura de la cabeza a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ustedes verán que pone edad en muchas versiones porque la palabra eliquía puede significar tanto edad como estatura pero por el contexto ha de sacarse y no es la edad de Cristo la que nos interesa sino la estatura voy a poner con un ejemplo ustedes ya saben no hace falta saber biología ni nada para conocer que lo primero que crece en un bebé es la cabeza si se ve una fotografía que tengo yo de cuatro años con falditas y un arito ¿verdad? que cuando la vio mi hija cuando tenía tres años la vio por primera vez decía papá pero esto no es un niño esto es una niña no hija mía no es un niño soy yo cuando tenía cuatro años con una cabezota ya el cuerpo pequeño pero una cabezota tremenda casi igual que ahora seguramente y un cuerpo pequeño lo primero que crece es la cabeza porque allí está el cerebro que es el centro y lo que va a hacer que este niño crezca como debe crecer pues bien nuestra cabeza ha crecido todo lo que necesitaba está en el cielo por lo tanto tiene la plenitud de su estatura en este sentido él ya ha llegado a la plenitud de su estatura no va más pasó por todas las vicisitudes por las que tenía que llegar a la diestra de Dios Padre allí está la estatura de la cabeza está perfecta pues bien nosotros tenemos que llegar a una medida de estatura que corresponda a la estatura que tiene la cabeza para que así se demuestre que somos completamente adultos esto solamente se conseguirá en la estación de término entonces ya habremos llegado a la condición de un hombre maduro adulto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo quiere decir de Cristo cuando ya se ha llenado de todo este es uno de los lugares en que la plenitud de Cristo es lo contrario a 1.23 recuerden que en el primer o en el segundo estudio de Efesios les decía que de los cinco lugares que serán en el Nuevo Testamento donde ocurre la palabra pleroma plenitud el único donde tenía un sentido activo era en 1.23 Efesios en todos los demás sentido pasivo es decir plenitud de Cristo Cristo llenado en 1.23 plenitud de Cristo Cristo que llena esto es lo que quiere decir la diferencia entre sentido activo sentido pasivo Colosenses 2.6 en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad la Deidad lo llena pasivo Cristo pasivo ahí siendo llenado por la Deidad esto es lo que quiero decir así que la plenitud de Cristo Cristo ya está lleno la cabeza ya ha llegado a su estatura mayor pues cuando el cuerpo esté ya correspondiendo proporcionalmente en sus miembros a lo que es la cabeza se acabó ya hemos llegado al final y así evitaremos los peligros que tenemos en esta vida y que los va a poner ahora obstáculos que se presentan en el camino de la unidad y es curioso esto el apóstol no cita directamente aquí pecados cosas de conducta sino errores engaños y les voy a decir una cosa no hay error de conducta que no se base en un error mental voy a decir más cuando una persona no convertida entra en un lugar de predicación y se le predica el Evangelio entra con una opinión preconcebida y con objeciones contra el predicador esa opinión preconcebida es un engaño que le está haciendo el demonio pero desgraciado de él si el que predica en el púlpito también le engaña está perdido del todo y aquí va a decir una cosa muy gorda el apóstol Pablo dice para que no seamos como ocurre viene a decir aunque no lo dice tristamente no seamos niños pequeños yo he añadido pequeños a lo de niños porque hay dos palabras mejor dicho hay tres para decir niños país niño en general nepios que significa niño pequeño y brefos que significa bebé que está todavía alimentándose de la leche de su madre aquí no está ni brefos ni país pone nepios niño pequeño que ya no es bebé porque un bebé nos le engaña son más listos que la leche pero cuando tienen tres o cuatro años hay como se les engaña el oro el oropel les parece oro los grandes en estatura les parece que lo saben todo y que tienen la fuerza máxima se agarran al brazo de su padre y creen que ya están a salvo de todo ¿verdad? este es el engaño los niños tienen dos virtudes muy grandes que las pierden cuando se hacen adultos pero tienen dos defectos colosales tienen la virtud de una inocencia relativa y la virtud de depender del padre de la madre de tal pero tienen dos defectos tremendos y es la ignorancia por la que se les puede engañar y la inestabilidad emocional tanto es así que cuando una persona adulta se dice es inestable emocionalmente no ha superado el complejo de niñez no ha superado el complejo de inferioridad que que tuvo en la niñez no es más que eso porque una persona ya madura psicológicamente no es inestable emocionalmente tiene estabilidad cierta estabilidad emocional pues bien niños pequeños ¿qué les pasa? fíjense que imágenes tan bonitas ponen sacudidos por las olas la palabra que hay aquí en griego que está compuesta de sacudir y de ola es esto hacia arriba una ola encrespada y por lo tanto que sacude hacia arriba pero la otra es esto periferomenoi llevados en derredor que por esto traducimos llevados a la deriva un barco está a la deriva cuando o no puede anclar o no puede seguir su rumbo y por lo tanto va dando vueltas según la corriente que lo lleva de modo que estos que son como niños y por lo tanto inestables emocionalmente e ignorantes son sacudidos y zarandeados de una parte para otra por todo viento de doctrina de modo que las doctrinas son como vientos que soplan a la veleta hacia un lado al otro que soplan hacia el norte al sur a donde sea según viene el viento allá se pone la veleta ¿por qué? porque no está fija al no estar fija se mueve al movimiento del viento y los que no están fijos en su mente porque no han llegado a eso pues cada viento se lo lleva viene un viento del norte y se lo lleva a una parte y viene un viento del sur a otra parte zarandeados por todo viento de doctrina pero ¿qué viento de doctrina? estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error ¿qué acumulación de vocablos? voy a examinarlos aunque sea brevemente porque verán lo que lleva consigo el primero es kubeya esto es lo que significa kubeya jugar haciendo trampa y estos individuos que enseñan con esta doctrina juegan con trampa les voy a decir una cosa que la aprendí del doctor en uno de sus tratados hablando de lo que significa precisamente esto dicen miren un profesor liberal o modernista de un colegio bíblico les dice a los alumnos miren en la forma que las ciencias bíblicas están hoy avanzando y la crítica textual y lo de mañana y lo de después esto ya no se puede creer hoy quien se lo cree pero cuidado no lo digan ustedes del púlpito que la gente se va a escandalizar ven como juegan con trampa si les dijeran esto es falso y se acabó y lo pueden decir ustedes en todas partes era demasiado ahí no había trampa posible pero si les dicen eso en la conciencia de esos muchachos que van a salir de ese seminario o de ese colegio bíblico aunque se les dice que no lo digan del púlpito ya los han perdido lo dirán o no lo dirán pero ellos están destruidos espiritualmente porque el veneno del error lo han metido ya en la mente y en el corazón de esos pobres muchachos que están allí en el seminario o en el colegio bíblico y cuando salgan de allí lo dirán o no lo dirán dirán bueno pero si el profesor me dijo que eso era la última ciencia y yo estoy instruido en esa última ciencia porque no van a estar instruidos los miembros de mi congregación ¿veis? esto es el kubeya el kubeya y dice que esta kubeya estos hombres la emplean en panurguía así como panoplia significa la armadura completa la panurguía significa la astucia completa la astucia completa ¿ve? estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia aquí está y ahora vienen las artimañas es metodeia método una lista o un tratado de metodología pero no para el bien sino para el mal como recetas de cocina para envenenar ¿eh? hagas esto de tal 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 le ponen tal cosa muerte en la olla ¿eh? muerte en la olla y el que se lo traga aquello bienaventurado él si sabe decir a tiempo muerte en la olla pero lo malo de estos errores que los falsos maestros ponen es que cuando uno se da cuenta la picadura del escorpión ya es tarde ya han sido envenenados de modo que esto es lo que veía el apóstol y lo que dice que no ocurra esto que no os ocurra esto mientras vais de camino hacia este término hacia esa estación de término dice que lo hacen en panurguía en orden a tener una metodología falsa del error planes de ahí viene planeta por cierto planeta significaba para ellos una estrella errante porque da vueltas está dando vueltas y eso dice esto es planes el error qué acumulación de epítetos para decir cómo los falsos maestros abusan trágicamente de los que son como niños pequeños y en su ignorancia y en su inestabilidad emocional no saben reaccionar porque no pueden qué peligrosos hermanos cuando un hermano lleva ya muchos años de creyente en una congregación y no ha madurado no es solamente que tengamos que crecer en la palabra para ser mejores y acercarnos más al Señor es que si no crecemos cualquier enemigo nos puede estropear viene un mormón un testigo de Jehová o lo que sea que se la saben todas eh que no son tontos eh tienen toda la malicia y toda la ciencia que pueda darse para estas artimañas eh y lo van a invocar como no sepa bien la palabra lo van a invocar de modo que a esto hay que ir a esto hay que ir y como se evita eso pues conectando con la cabeza no perdiendo de vista al Señor no desempalmándose del Señor conectando con Él en verdad y en amor aferrándonos a la verdad el propio Martín León decía que si se pudiera inventar un verbo el verbo sería verdadear porque en griego dice eso verdadear o sea es algo más que decir la verdad es algo más que hacer la verdad es algo más que aferrarse a la verdad es como identificarse con la verdad y llevarla a término o como dice Juan en su primera epístola practicando la verdad pero el verbo es todavía más fuerte verdadeando aferrándose a la verdad pero en amor la verdad sin amor es como la hoja de acero de un cuchillo fría la letra mata del espíritu vivifica ¿por qué? por medio del amor el amor sin verdad es una cosa loca de ahí que cometan tantas locuras por amor 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 pero la palabra de Dios se ha quedado a un lado o no se la tiene bien equilibrada no hay que nombrar ¿verdad? ¿qué grupos pueden entrar dentro de esta clase de locura teniendo un entusiasmo desequilibrado? la verdad no pone el equilibrio necesario al amor que debe existir pero las dos cosas juntas por eso el apóstol dice aferrándonos a la verdad en amor en otras palabras el amor es el que hará que la verdad sea caliente pero la verdad hará que el amor sea cuerdo la sobria ebriedad de los apóstoles el día de Pentecostés que decía que estaban borrachos sí pero no de vino sino del espíritu del espíritu santo que es el espíritu de la cordura y de esta forma crezcamos hacia arriba y en todo hacia aquel que es la cabeza nuestra cabeza que es Cristo ¿de quién? de ese Cristo todo el cuerpo bien ajustado y trabado les voy a decir aunque el tiempo va pasando ¿verdad? pero lo que significa cada una de estas palabras ajustado es trabado entre sí como los miembros de un cuerpo en realidad en este en este verbo está dentro la palabra armo armonía ¿verdad? son dos palabras larguísimas sin armo logo menon sin con armo armonía logo de elegir o de decir menon el participio el participio de presente lo cual quiere decir que este ajustamiento de los miembros entre sí tiene que ser continuo si se discontinúa si se discontinúa se pierde esta unión siempre aferrándonos a la verdad en amor hacia la cabeza de la cual todo el cuerpo bien ajustado entre sí y el otro verbo es bien asentado hacia arriba de modo que si el uno tiene el ligamento horizontal el otro tiene el ligamento vertical bien trabados entre sí y luego hacia arriba hacia la cabeza sin vivazomenon bien asentados significa y luego este cuerpo cuando está así de ajustado y de trabado está en las mejores condiciones para que la vida que viene de la cabeza circule por todo el organismo es una imagen tomada más aún que del sistema nervioso del cardiovascular la sangre de la vida divina que viene de Cristo por medio de su espíritu va penetrando en el cuerpo que es la iglesia y por las junturas todos codo con codo todos de la mano y cada uno ejercitando su don somos canales ejercitando un ministerio un ministerio de suministro de vida eterna de suministro de vida espiritual que sólo la cabeza puede dar pero que nosotros vamos haciendo que pase de los unos a los otros por las junturas y que podemos impedir con nuestra suciedad o con nuestra cerrazón taponar de tal forma que la vida divina no nos pase a nosotros ni al hermano estamos impidiendo que le pase si el Señor le sostiene le pasará por otro medio pero no por el nuestro la vergüenza será nuestra aunque él no quede desamparado por medio de estas junturas que se ayudan mutuamente aunque el original dice junturas del suministro de este suministro que mutuamente nos damos nos hemos de dar los miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia sin poner ningún obstáculo ninguna barrera haciendo que eso circule fluidamente y haciendo que nuestro canal esté bien aceitado con el Espíritu Santo y bien limpio de manchas que no lo manchemos con nuestros pecados esté bien aceitado con el Espíritu Santo para que corra limpiamente esta sangre divina que viene de de la cabeza de Cristo y se transmita por todo el cuerpo según la actividad adecuada de cada miembro porque cada uno tenemos un don un ministerio y en ese ministerio esa juntura que nosotros tenemos ha de funcionar de una manera diferente de la juntura que tiene el hermano que tiene otro don de modo que cada uno en la posición de liderato o la que sea tiene que operar de esta forma adecuada y en esta forma el cuerpo recibe su crecimiento porque es un cuerpo y a la vez porque es un edificio va edificándose en amor el amor edifica la ciencia hincha o el conocimiento hincha dice el apóstol Pablo 1 Corintios 8.1 la ciencia el conocimiento hincha pero el amor edifica hermanos si le pedimos al Señor y si contribuimos a Dios robando y con el mazo dando dice el refrán ¿verdad? es amor de orar pero también es amor de orar orar al Señor que nos conceda esta gracia de que todos nosotros contribuyamos al crecimiento de este edificio que es la iglesia con todo nuestro esfuerzo y orar al Señor para que nos capacite para hacerlo de una manera eficaz sin poner tropiezo a nuestros hermanos sino que aun aquello en que ellos encuentran tropiezo tengamos la caridad de decir hermano tienes una piedra adelante y vas a tropezar en ella y yo voy a hacer todo lo posible para quitártela de en medio y que sigas adelante como yo quiero seguir por la gracia de Dios y en la conducción del Espíritu Santo hermanos podríamos estar mucho más tiempo pero que el Señor nos bendiga a todos y nos meta estas cosas no solamente en la mente y en la memoria sino en el corazón las pasemos por el corazón muchas veces recordar es volver a pasar por el corazón como decía Ortega pues que las pasemos muchas veces por el corazón para que no se nos vayan el corazón tiene mucha memoria aunque lo digan que lo tiene la mente lo que queremos verdad que nos acordamos yo digo muchas veces cuando dice como se acuerda digo a mi no se me olvida más que lo que no me interesa que no se nos olviden estas cosas que son grandiosas y de suma importancia para toda la eternidad amén